Hoy el peligro estará sobre ruedas Y así comenzamos ¡Esto es guerra! Hola, buenas noches, yo soy Matías Buenas noches a todos, yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a ¡Esto es guerra! Hoy ya tenemos un gran programa Hoy día tenemos un programa Con gente que ya estuvo en ¡Esto es guerra! Que estuvo un pelito de ganar Pero que no tuvieron suerte, casi Casi, 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 casi Campeones, pero no lo lograron No, pues esa fue mala suerte Pero seguro hoy van a ganar Hoy día ellos vienen a disputar El título del último guerrero A demostrar que sí merecían ser El último guerrero Pero para eso les va a tocar bien difícil Porque hoy venimos recargados con juegos Un super programa Tenemos peligro sobre ruedas Una pista increíble aquí En medio del estudio Y también vamos a tener una red gigante Donde nuestros participantes Se van a tener que enfrentar contra un gladiador ¡Inmenso! Inmenso ese básquetbol de altura Y también van a ser el último guerrero Para ver si merecían esta segunda oportunidad Para enfrentarse a un circuito inmenso aquí Algo nunca visto en esto es guerra A ver si nos ruedan cabezas por aquí A ver, a ver Ya quiero ver quiénes vienen tú ¡Vamos! ¡Vamos entonces con el equipo amarillo! Conquistó el tercer lugar Agarrando las bananas Pero ahora viene a saciar su hambre Para ser el primer lugar Ella es ¡Lorena Enríquez! Pagó con una fuerte lesión las bolas colgando Ahora viene por la venganza ¡Cristian Canavías! La última vez una lesión en la nariz Casi me deja fuera de la competencia Esta vez voy a ganar Sufrió la asqueracidad de succionar tentáculos Y ni así pudo continuar Ahora viene a devorar la competencia ¡Victoria del Rosal! Llegó como un tiburón Pero la competencia lo convirtió en un huachinango ¡Viene por el desquite! ¡Rodrigo Cieres! La vez pasada fui segundo Prepárense porque ahora seré primero Y ahora yo les voy a presentar A los participantes del equipo azul Él se ganó al público Pero fue la manzana podrida para su equipo Y salió expulsado del paraíso ¡Él es Eddy Pilar! Ella demostró que no canta mal las rancheras Pero no pudo cruzar la frontera Ahora viene con todo ¡Ella es Muriel Pón! La vez pasada estaba un poquito verde Pero ahora de azul nadie me gana Resultó todo un experto pasando las curvas peligrosas Sin embargo se quedó un paso del triunfo ¡Él es Conibela! Como todo un insecto de carretera Quedó aplastada por sus rivales Ahora viene a volar Y llevarse el triunfo ¡Ella es Maribel Gutiérrez! Ya sé cómo está la mecánica Así que hoy vengo con toda la actitud ¡Muy bien! Muchachos, ustedes ya saben cómo es la mecánica de Esto es Guerra Este primer juego que se viene es muy importante Porque el equipo ganador se lleva un beneficio Y el equipo perdedor va a un juego de eliminación ¡Alto azul! Ya tenemos armado el juego Ya saben que está muy riesgoso este juego también Es simplemente estrategia y ser muy hábil ¿Qué les parece si les presentamos? ¡Peligros sobre ruedas! En Peligros sobre ruedas Ambos equipos estarán en una carrera uno contra uno Sobre patines En una pista llena de obstáculos Así como en la guerra En esta carrera todo se vale El equipo que gane cuatro encuentros Será el ganador Y ahora tienen que demostrar Que uno de ustedes sí merecía tener ese trofeo en sus manos ¡Venga! Los ya merito, ¿eh? Los ya merito Mi querido Ramón, por favor ¿Quiénes se enfrentan primero? Vamos a ver a... ¡Cristian y Eddy! ¡Ahí! ¡A posiciones! Yo patinaje de poder a ganar Muy bien, ya están en posición Eddy y Cristian A punto de iniciar el circuito sobre ruedas Que está muy fuerte No, muy fuerte Y aparte ellos dos ya traen como una pelea personal Muy bien, ¿listos participantes? Contamos, Andreita Tres, dos, uno ¡Esto es ganar! ¡Mira, mira a Cristian! ¡Oye, con salto! ¡Cayó! Hace trampa Sale primero No espera en la corneta ¡Bien, bien, bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Primera vuelta! ¡Primera vuelta! ¡Oye, Cristian le agarró mucha ventaja a Eddy! ¡Ya sabe qué hacer! ¡Y oh! ¡Venga! ¡Wow! ¡Dos vueltas! ¡Listo! ¡Ganador, Cristian! No sé ni contra quién competí Lo dejé de uno Ya están ahí entonces Lorena y Maribel Recuerden La segunda vuelta Es la que les da el triunfo ¿Ok? ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las dos! Al caerme me asusté Y eso me hizo ir lento ¡Venga, Lorena! ¡Ahí se ha lanzado Lorena tantito! ¡Mira! ¡Ahí va Lorena! ¡Ahí va Lorena! ¡El equipo amarillo tiene muy buena suerte hoy! ¡Mira! ¡Venga! ¡Wow! ¡Una vuelta ya para Lorena! Ya para la segunda ronda estaba ya mucho más relajada Porque ya conocía el terreno Y era más fácil Está a la mitad del camino Está a punto de darle el segundo punto A su equipo ¡Y! ¡Rápido! ¡Eso! ¿Qué pasó con Maribel? ¿No que esto era una competencia de dos? Va ganando el equipo amarillo 2 a 0 Vamos equipo azul a ponerse las pilas ¡Toni! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! A ver ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Oye! ¡Toni es muy grande! ¿Qué pasa? ¡Toni es muy grande! No sabemos si las piernas le ayudan o no le favorecen tanto ¡Mira el chiquito! ¡Mira el chiquito! Una de las pocas veces que mi estatura me sirvió fue aquí ¡Ay! ¡Lo sacó! ¡Arriba! ¡Oye! Pero vamos muy reñidos ¡Los dos! ¡Mira eso! ¡Qué reñido! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se pueden empujar si quieren! ¡Ey! ¡Shu! 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 ¡Pareces perre en celo! ¡Órale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cayó Tony! ¡Ah! ¡Mira lo tiene de cola! ¡Mira cómo se ve! ¡Lo tiene de cola ahí! ¡Toni! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganamos la primera! Recuerden, caballo que alcanza gana ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Woohoo! ¡Ay, Muriel! ¡Cayó Muriel! ¡Vale, Muriel! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira cómo va rápido! Cuando llegué a los ponches rojos dije aquí me aviento al piso de panzazo no importa, el chiste es pasar el obstáculo ¡Vamos! ¡Va Victoria primero! ¡No, Muriel ya se... ¿Qué haces? ¡Se va al otro lado! ¡Está bailando! ¡Quiso darse una marchita nada más! ¡Apúrate, Muriel! ¡Oh, oh! ¡Se dio un cabezazo! No sé si estoy mareada por el golpe o porque tengo mucho que no patino ¡Ya viene Muriel! ¡Uy! ¡Uy! ¡Apúrate, vaya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres a uno, equipo amarillo! ¡Vamos a ganar! ¡Muy bien! ¡Ya está Lady Cristian! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Uy, Dios mío! ¡Es que, Eddy! ¡Mira, mira, Eddy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero que te haga más cuidado! ¡Oye, es una carrera en patines, no fútbol americano! ¿Por qué me quiere taclear las piernas? ¡No, pero es eso! ¡Cuidado! ¡Quítale los pantalones! ¡Qué carrera! ¡Ah! ¡Quítale los pantalones! ¡Muy bien! ¡Venga, ven! ¡No, bolsita! ¡No! ¡No, bolsita! ¡Puta! Yo no sé quién le dio tips ahí a las mujeres, seguramente, porque empezó a jalar el pelo y la playera. ¿Qué es eso, Eddy? ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Estás tirado? ¡Para, para, para, para! Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Tu muslo? ¿Tu muslo? ¿Tu muslo? Sí, su muslo, señora. La lingle. ¿Qué es eso? La lingle. ¿Qué es eso? Su muslo. ¿Qué es eso? Su muslo. ¿Vamos? Carriera. Carriera la 4. 2 en la parte. 2 en la parte. 2 en la parte. 2 en la parte. ¡Qué lástima, Maribel! Pero eso se llama justicia. Adivina, te adelantaste. Terrible la caída de Maribel. Estamos viendo las imágenes de cómo se abrió de piernas. Sí, pues bastante. Mira nada más. Muy fuerte realmente el dolor que se le veía en el rostro. Bueno, un aplauso para Maribel. Que te recuperes pronto, Maribel. Todas las energías positivas. Estamos seguros que te vas a recuperar. Y ahora Muriel ha tomado la aposta. Un aplauso para Muriel que toma la aposta. Pobre Maribel, se lesionó. Ahora me toca a mí la carga de ganar este juego. 3, 2, 1. ¡Eso es guerra! Uy, ¿qué pasó, Lorena? Ah, las dos cayeron. La primera vez iba con cuidado, pero esta segunda le di con todo y voy a ganar. Por el azul, chicas. ¡Qué bien, Muriel! ¡Apúrate! ¡Ya le alcanzó, Lorena! ¡Ya le alcanzó, miren! ¡Oh, oh! Se volvió a caer. ¡Esto es guerra! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Dechónganse, chicas! ¡Lorena! ¡Mira, Lorena! ¡Ahí va, Lorena! ¡Ah! Ya le iba ganando, pero en eso me pegó uno de los guantes rojos. Me mareé y ya no pude seguir. ¡Venga! ¡Oh! ¡Y Muriel! ¡Muyiel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y el empate! ¡Gané! ¡Ahora vamos 3 a 3! En Toni y en Rodrigo está la definición de este juego. ¡Vamos, chicos! ¡Que gane el mejor! ¡Contamos! ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! ¡Eso! ¡Míralo, míralo, míralo, Rodrigo! ¡Oh! ¡Cayó Toni! ¡Rodrigo no se deja! ¡Oh! Toni, eres demasiado alto para echarte al piso. Deja esa estrategia a nosotros los chaparritos. ¡Cayó Rodrigo! ¡Y se le va a adelantar Toni! ¡Cayó Toni! ¡Rodrigo, suéltame, suéltame! ¡Parece una garrapata! ¡Rodrigo se agarra de Toni! ¡Toni se agarra de Rodrigo! ¡Está en el salto cuando se ponen así! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué caída! ¡Venga Toni! ¡Rodrigo no se da por vencido! ¡Y esta carrera! ¡Esta carrera es para Toni! ¡Oye, los dos equipos creen que ganaron! ¡Yo pasé primero, dice Rodrigo! ¡Vamos a ver el video! ¡Ahí están viendo las autoridades del video! ¡Vamos a ver qué determinan! ¡Mientras que nuestros jueces ven el video! ¡Vamos a ver los resultados con Ramón! Yo no sé qué videos tengan que ver, estuvo clarísimo que yo gané, definitivamente yo gané. Y luego de esta carrera tan tan pero disputada, por favor mi querido Ramón, ¿qué te han dicho los jueces? ¡Ya revisaron el video! ¡Ajá! ¡Así es que el ganador es el equipo azul! ¡Toni! ¡Toni llegó primero entonces! ¿Qué les dije? Que íbamos a ganar, que ver video ni que nada. Bueno chicos, ustedes se vayan a Laos, por favor. ¡Hayan a descansar con la victoria en la mano! ¡Qué bueno que ganamos! Ahora podemos descansar y mientras tanto espero que Maribel se recupere. En cambio ustedes, equipo amarillo, no solamente no tienen el beneficio, sino que van a jugar el siguiente juego por eliminación entre ustedes. Pero, hay un pero, el público va a salvar a uno de ustedes, por eso le quiero decir al público que empiece a votar en este instante, por favor. No sé qué va a pasar, ojalá me salve el público, porque gané una y perdí otra. A ver qué pasa. ¡La audiencia quiere que continúe y que no vaya a este juego de eliminación! Es decir, ¡ha salvado a... ¡Lorena! ¡Lorena se salva! ¿Cómo que salvan a Lorena? Ella perdió con Muriel y yo le gané a Muriel, entonces ¿quién es mejor? ¡Yo! Vaya arriba, por favor. La verdad, corrí con mucha suerte de que me salvara el público, porque en una ronda había ganado y otra perdido, entonces pues gracias. Vamos entonces a ver de qué va el juego de eliminación al que hemos llamado... ¡Básquet de altura! En básquetbol de altura, cada participante caminará sobre la red para tratar de sortear al furioso gladiador, cruzar a la zona de anotación y encestar una canasta. El jugador que enceste más canastas en un tiempo determinado será el ganador. Ya está Ramón aquí para decirnos quién va a iniciar, pero antes quiero decirles que este juego tiene un grado de dificultad muy alto. Tenemos dos amigos que le van a dar mucha dificultad al juego. Regresan una vez más aquí al programa... ¡G.I. Jane y Mr. Hollywood! ¡Qué sorpresita les teníamos! ¡Se van a enfrentar a mi esposa! ¡Wow! ¡Hey, welcome again! ¡Todas son tus esposas! ¡Mire, mire mi macho! ¡Mire mi macho! ¡Mire nada más lo que tengo al lado! ¡Wow! Mr. Hollywood... ¿Cómo quedamos? ¡No, take it easy! ¡No, tranquilo! ¡Take it easy! ¡Por favor, Ramón, dinos quién empieza! ¡Que inicie... ¡Rodrigo! ¡Un aplauso para Rodrigo! ¡Básquetbol de altura llega gracias a la NBA! ¡Este es tu juego! ¡Ahora sí! ¡Vamos a posición! ¡Básquetbol de altura para mí y yo primero! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno, esto es guerra! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Yo... Yo no podría. Yo menos. Bueno, Mr. Hollywood me le monta encima. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pasó! ¡Déjalo, asesino! ¡Le mando menos! ¡Ya pasó, Mr. Hollywood! ¡Déjalo en paz, Mr. Hollywood! ¡He already passed! ¡Qué malo! ¡Ahí va! ¡Primera canasta! Pero la verdad, arriba de la red sí se ve muy, muy, muy... ¡Muy grande, Mr. Hollywood! ¡Mr. Hollywood no puede salir de las dos lirias naranjas! ¡Y ahí va! ¡Oh! ¡Vamos, Goliath! ¡Cómete a pulgarcito! ¡Es así muy bien! ¡Ahí va! ¡Dos! ¡Venga, otro punto! ¡Qué malo! ¡Mira lo que le hace Mr. Hollywood! ¡Lo sacude! ¡Vamos! ¡Venga, Rodrigo! ¡Uy! ¡Como tu viejito! ¡Lo trata como un muñeco de trapo! ¡Como mini-me! ¡Bien, Rodrigo! ¡Ah! ¡Ah, Rodrigo! ¡Te dejaron como trapo viejo, compadre! ¡Una más! ¡Ah! ¡20 segundos! ¡Me encanta! ¡Me encanta como se tira y no puede! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Ya pasaste! ¡Ay! ¡Lo agarró de la playera y todo! ¡Suéltalo, asesino! ¡Ya! ¡Rápido! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡10! Bueno, muy bien. Ya derroté a Mr. Hollywood. ¿A qué hora me toca con G.A. Jane? Y ahora es el turno de Victoria. Pero a Victoria la vemos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Ánimo! Se gane definitivamente. Vean, no, yo vi que en un momento él te pedía perdón. Es yo, es yo. Cuando se encono, no sé qué estará moviendo la red. ¿Quién él? Ahorita venimos. Seguimos en esto es guerra. G.A. Jane ya está en posición. Rodrigo ya enfrentó a Mr. Hollywood. No lo hizo para nada mal. No, le costó trabajito, pero algo hizo. Algo hizo. Victoria está muerta de miedo. Sí, está temblando, pobrecita. ¡Contamos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Esto es guerra! Ahí va Victoria. ¡Uh! Sí, ahí se pone nerviosa. ¡Ah! ¡Qué llave! Da la vuelta ahí. ¡Yes! ¡Canasta! ¡Corre, corre para que le ganes a Rodrigo! ¡Oh! No la dejan pasar. Si le ponemos un poquito de aceite, ¿no estará más interesante? Sí. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Anoté otra vez! ¡Queda un minuto! ¡Venga! ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Una más! ¡Eso, eso! ¡Mira! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Viven! 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 Esta valió por 3 puntos porque nada fácil burlar a Jane. Está cansada pero no importa. Se va a acabar el tiempo, Matías. Oigan, oigan, yo puedo entrar con Victoria y Jane ahí a participar, ¿puedo? ¡No! ¡20 segundos, Victoria! ¡Venga! ¡Otra por las mujeres! ¡Rápido, Victoria! ¡Cinco! ¡Ooooh! ¡Cuatro, tres, dos, uno, tiempo! Creo que lo hice espectacular. Me aventé, me sentí luchadora por un momento. Mientras que Victoria se recupera, ¡que baje Christian! La verdad me caen bien mis rivales, pero son muy malos para el básquetbol. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno, esto es guerra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buen salto! ¡Pasó! 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 ¡Ya pasó! ¡Déjalo, Mr. Hollywood! ¡Qué buen! ¡Bien! ¡Con saltadita y todo para que vean qué fuerte es este hombre! ¡Este hombre no quiere perder, Luca! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡No, se cae! ¡Casi me caigo de la red! ¡Pero me aguanté duro! ¡Apúrate, apúrate! ¡Mister Hollywood! ¡Bien eso! ¡Bien! ¡Eso! Mr. Hollywood nos decía, yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada ¡Mira, se comió el zapato! ¡Dale, no pierdas el tiempo, Cristian! Está cansado, le pide la... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Llego a darle la mano en buena onda y se me tira como animal ¡Oye, no lo vayas a dejar sin hijos, Mr. Hollywood! ¡La media! ¡He sucks! ¡La media! ¡Zapato, media y de ahí lo que sigue! ¡Ya le pasó! ¡Ahora la cabeza! ¿Estás bien? ¡Bien! Llegaste ya, bien! ¡Está golpeado! Ese golpe me dejó mal Ya veo hasta cuatro Hollywood Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! Vamos con Ramón para ver a los... ¿Quiénes se van? ¿Y quién se queda aquí en esta guerra? Los vienes estando bien, a mis compañeros Yo también hice unas muy buenas Creo que voy a ganar Muy bien Ramón, basta de chácharas de conversación Y dinos, por favor La realidad La realidad Cristian, cuatro canastas ¿Cerré el golpe? Yo sentí que eran como diez Rodrigo, cinco canastas Cinco, muy bien, le gané a Cristian ¿Cuánto hizo Victoria? ¿Cuánto hizo? Y Victoria Cinco canastas ¡Bien, Victoria! Bueno, pero entonces estamos empatados ¿Pasamos los dos? Generalmente en esta parte del programa Son dos los que se van Y uno el que se queda Esta vez Si ante la lesión de Maribel Vamos a hacer una cosa distinta Para que las cosas sigan su curso Se van a quedar dos Y solamente se va a ir uno Por lo tanto, Cristian Solo tú abandonas el programa Cristian, pobre, no se lo esperaba Con la frente en alto Con la frente en alto Por lo menos no me rompí la nariz No, 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 no te quedas Es que me quieren llevar No te quedas Y ahora sí, invitamos al resto del equipo a que baje, por favor ¡Vengan, chicos! ¡Lorena! ¡Equipo azul! ¡Vengan! La verdad me quedé con ganas de enfrentarme cuerpo a cuerpo con Jane Es muy importante esta prueba, muchachos ¿Por qué? Porque el equipo que gana pasa a la final Y el equipo que pierde se va a su casa ¡Vengan, chicos! Y ojalá pase el mejor ¡Ojalá! Te lo vengo pidiendo hace tiempo ¿Y yo no te lo quiero dar? No me lo quieres dar, es verdad Esta prueba se llama Se llama Lléname el jarrito Pero la vemos Después de la pausa ¡No se muevan! ¡Esto es garra! ¡Ya venimos! Tú estás bien descansadita, bien fresquita Oye, sí, Lore Ahora tú tienes que hacer La pierna fuerte Yo no es mi razón del equipo, ¿eh? Creo que va a estar bien posicionado Sí En básquetbol de altura Rodrigo y Victoria Lograron empatar con cinco canastas Y el único que fue eliminado Fue Cristian Nadie pasó al otro equipo Pues Maribel Había abandonado la competencia Por haberse lesionado en el primer juego Ahora veamos a ambos equipos Jugarse su pase a la final en Lléname el jarrito Continuamos en esta esguerra Ramón ya tiene el trofeo aquí ¡Venga, Ramón! El trofeo que todos quieren Pero solamente uno se lo va a llevar a su casa Es verdad Recuerden Que después de este juego Un equipo pasa a la final Y el otro queda en el camino Y se va a su casa Es muy importante este juego ¿Quiénes? ¿Quiénes se van a ir a su casa? Los amarillos ¿Quiénes se van a su casa? Ay, mira Pues obviamente los azules Los pitufitos ¡Ay, los pitufitos! Los pitufitos Muy bien Ahora sí Muchachos ¿Están listos para ver De qué trata el siguiente juego? ¡Venga! Échalo, échalo Lléname el jarrito En Lléname el jarrito Dos participantes deberán subir a las ruedas giratorias Para llenar el recipiente Que tienen atado al pecho Con la pintura que cae de las cubetas Luego Correrán hasta donde se encuentra su compañero También girando en una silla Para lanzar la pintura al contenedor Que tiene debajo de la cara El equipo con el jarrito más lleno Es el ganador Quiero decirle a ustedes Que van a tener un beneficio Un beneficio muy importante Que será 15 segundos de más Porque ustedes ganaron la primera prueba del equipo Así que chicos Tienen que aprovechar esos 15 segundos de más Para poder ganar ¿Beneficio 15 segundos? Nosotros estamos cansados todavía de los luchadores No ¿Qué es esto? Ahora sí, mi querido Réme Por favor Dinos qué equipo empieza a ensuciarse Que inicie el equipo Amarillo 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 Vaya a ensuciarse mi querida Lorena Bien sucia Ustedes por favor al lounge Ustedes al lounge por favor Al lounge chicos Ahí va No se pueden parar Venga No se pueden parar Victoria, párate Párate, Victoria Si no lo intentas nunca va a suceder Victoria, vamos Eres una poeta Sí, nombre por favor No, que estén Se cayó Uy, qué golpe se dio Vamos, Rodrigo Ahí está Venga, venga Eso, eso Ay, ay, ay No, qué hizo Eso, eso Algo es algo Algo es Algo es Ya, ya, basta Vas a desperdiciar la pintura Ya, pues ya se lo echó todo encima Mira, Rodrigo Ahora Concéntrate Concéntrate Puedes pararte, Rodrigo De todo este chorro Solo cayeron gotitas Tienes que pararte, Victoria Venga, Rodrigo Venga Ahí ya tienes algo Ahora nomás concéntrate Nomás concéntrate en arrojar bien No Y después del esfuerzo para llegar con Lorena Dos gotas No cae nada Arriba, Victoria Súbete Ay, no Súbete, Victoria Victoria, esa arriba Eso Ya, ya se subió Ya se subió Camínala ahí Ya se le acabó la pintura, Victoria Ya Pero para el otro lado, Victoria Muy bien Ya, 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 ya Ya, Victoria Venga, ya lo tiene lleno Victoria Ay, Dios mío No se vaya a caer y se le vaya a regar todo el líquidito Rodrigo Que te ponga la línea más adelante Ni llegas Bien, bien Algo es algo Y Lorena aguantando Me cayó pintura por todas partes Ni les cuento Es su última oportunidad Rodrigo y Victoria La última oportunidad Diez segundos Ahora es cuando Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo En los últimos segundos Vengo con mi recipiente Y dos gotitas más Y mientras que ellos se recuperan Yo quiero ver cómo lo hace el equipo azul Que baje Pero a ellos lo veremos después de la pausa ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Seguimos en Esto es guerra Ya el equipo amarillo hizo su ridículo Un desastre Nada más quiero decirle al equipo azul que la tienen bastante fácil Porque el equipo amarillo hizo el oso aquí Además ustedes tienen el beneficio 15 segundos de más O sea que más fácil no la pueden tener Ese beneficio lógicamente lo obtuvieron cuando ganaron el primer juego ¡Aprovechen chicos! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ese parece caballito! ¡Pero lo hace bien! ¡Ese parece un caballito! ¡Ese parece un caballito! ¡Pero la estrategia está buenísima! ¡Tono! 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 En lugar de aventar la pintura aviento el jarro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hizo? ¡Le tiró el jarro! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tono! 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 ¡Méntelo! 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 ¡Derramó la pintura! ¡No puede sacar del pecho! ¡Ei! ¡Ei! ¡Está sacando el jarrito! ¿Qué pasó? ¡Venga, chicos! ¡Aprovechen estos 15 segundos que tienen de beneficio! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Aventando la pintura pa' abajo! ¡Al suelo de boca! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Avienta! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Eso! ¡Toni, arriba! ¡Toni, sí! ¡Toni, qué estás haciendo! ¡Toni, échamelo en la cara! ¡No, se lo echaste todo en la cara! ¡Diez segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Amarillo! Eso es tener compañero. Cuando uno no puede, el otro compañero puede hacerlo. ¡Que baje el equipo amarillo para ver los resultados oficiales con Ramón! Esta competencia la ganamos los azules. Y si alguien nos acusa de trampa, que se vayan a freír churros. Después de este juego, tan pero tan reñido. No, después de este oso que hicieron el equipo amarillo. Digo, ¡qué reñido! Vamos a empezar con el equipo amarillo. A ver, a ver, a ver. Tanto, tanto, tanto. ¡Guau! ¡Y las babas! ¡Y las babas! ¡Y las babas de nuestro querido Ramón le ayudaron! ¿Qué onda con el chorrito? Y ahora, el equipo azul. ¡Ay, no! ¡Guau! Sabía que íbamos a ganar. Y no fue trampa. El equipo azul pasa a la final. Y el equipo amarillo es eliminado. ¡Así es, señores! Tengo una noticia para el equipo... No, no, pero tengo una noticia para el equipo amarillo. Escuchen, escuchen, escuchen. Atención, equipo amarillo. El público ha decidido salvar a... ¡Todo el equipo azul! Pasamos los tres azules. Así tenía que ser. Todo el equipo amarillo, lamentablemente, tiene que abandonar la competencia. ¡Sí, señor! ¡Llévense su trofeo! Vaya, por favor. Quedé eliminada, pero valió la pena. Me divertí muchísimo. En este instante, se acaba la amistad y la camaradería entre ustedes. ¡Uy, sí! Porque Eddy, Muriel y Toni se enfrentan en la gran final de Esto es Guerra. Son los últimos penalistas y ahorita pasan a ser enemigos. Esta es la segunda oportunidad que tienen para convertirse en el último guerrero. Así que no la pueden desaprovechar. Y por ser un momento tan especial, el juego que viene se llama El Último Circuito. Pero lo vemos después de la pausa, la gran final aquí. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¡Continuamos aquí en Esto es guerra! ¿Qué estás haciendo, oye? Le saca brillo, le saca brillo. ¿Estás sacando brillo? ¡Eso no es tan peculiar de sacarte brillo, eh! ¡Con esa parte del cuerpo tenía que ser! ¡Aguate, eh! ¡No lo agarre, no lo agarre! Nunca un trofeo se me puede ir dos veces. Este va para mi colección. Fueron amigos, compañeros durante todo el programa. Ahora, en este instante, se enfrentan porque solamente uno de ustedes se lleva este trofeo. Les presentamos... ¡El Último Circuito! El participante subirá por una rampa resbaladiza y trepará un muro por una de las cuerdas de varias que son falsas para recolectar la primera bandera. La segunda bandera estará al cruzar el puente colgante en peligro de ser derribado por una bola gigante. Después subirá a la rueda giratoria donde reventará varios globos hasta encontrar la última bandera. Al final, oprimirá el botón para detener el tiempo. ¡Sí, me hice! El participante que lo haga más rápido será... ¡El Último Guerrero! Está difícil, eh, Cierro. Está complicado porque es una gran final la que tenemos hoy día. Mi querido Ramón, dinos quién inicia este Último Circuito de Esto es Guerra. Era bueno. Que inicie. ¡Toni! ¡Toni! ¡Vamos, Toni con todo! ¡A posición, Toni! ¡Puriel, arriba, por favor! ¡Ustedes, Alonso! Ser primero es una desventaja. Sí, lo sé. Pero a dos rivales seguro que yo les voy a ganar. ¡Toni, estás listo! ¡Listo! ¡Está listo, Toni! ¡Ramón, listo! ¡Listo! ¡Público, listo! ¡Bien! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Va, Toni! ¡Va, Toni! ¡Va, Toni! ¡Va, Toni! ¡Va, Toni con esas piernas tan largas que tiene! ¡Vamos, Toni! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Venga, venga, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Ah! ¡Toni! ¡A la primera! ¡Qué increíble, Toni! ¡Qué increíble, Toni! ¡No, hombre! Lo bueno es que le atiné a la primera cuerda por subir rápido. ¡Vamos, Toni! ¡Despacio, despacio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Pobre palito de pan! ¡Ya se llevó un bolazo! ¡Yo todo lo sé! ¡Todos lo saben! ¡Si no, me lo invento! ¡Todos lo juegas también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Caíste espatarrado en el agua! ¡Ya, Toni! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ay! ¡Bien! ¡Arriba! ¡La bandera! ¡Exactamente! ¡Vamos! ¡Otro disco más! ¡No, no! ¡Ya no quiero discos que giren! ¡A mí me distrae la mirada hacia otro lado! ¡En serio! ¡Ay, Toni! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el palito! ¡Aguas! ¡Aguas con el palito! ¡Este se marea rápido! ¡Mueve los pies, Toni! ¡Eso! ¡No! ¡Ese es el globo, globo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Rápido! 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 ¡Más pintura! ¡No! ¿Dónde está la bandera? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Ay, no! Pero es que también no ha tenido nada de buena suerte. Toni, ¿no tuviste pintura suficiente en el juego anterior? ¡No te rindas! ¡Vamos, Tonicito! ¡Bien, Toni! ¡Eso! ¡No importa! ¡Vamos otra vez! ¡No, no, no! ¡No me digan que va a ser el último globo! ¡Porque yo no llego hasta el último! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aprétate! 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 Lo bueno es que tuve la suerte de agarrar una soga y no tardé tanto como con los globos. ¡Y ahora llegó el turno de ver en el último circuito a Muriel! ¡Bien! ¡Bien! Toni, te costó un montón. Esta, te la gano seguro. ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Uy! ¡Ay no! ¡No estaba tan lista! Me parecía que estaba lista. ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos Muriel! ¡Dale Muriel! ¡Eso! 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 ¡Venga! ¡Ay! ¡Y se enoja! ¡Ella se enoja! ¡Se molesta! ¡Se molesta con ella misma! Es que está resbaloso, de verdad. O sea, yo no sé cómo voy a llegar. ¡Vamos Muriel! ¡Venga! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Si yo no subo esto, no voy a poder ganar! ¡Ay! ¡Cómo le costó trabajo a Muriel! ¡Mira! ¡Muerde! ¡Muerde la soga! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Está furiosa! ¡Bendita bandera! ¡Cómo me costaste! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira cómo va a cruzar el puente! ¡Guau! ¡Acostada! ¡Boca abajo! ¡Arrodillada! ¡Y resiste ella! ¡Y resiste! ¡Claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te rindas Muriel! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ay! ¡Tiene que pasar parada! ¡No sentada! ¡Esto es trampa! ¡Bien Muriel! ¡Eso Muriel! ¡Venga! A mí nadie me dijo que tenía que ir caminando por el puente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡No me voy a soltar! ¡No me voy a caer al agua! ¡Voy a ganar esto! ¡Vamos Muriel! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lenta pero segura! ¡Lenta pero segura! ¡Sí es cierto! Tengo que cruzar el puente de una sola vez. ¡No! ¡No! ¡Es que tú puedes tirar los pies! ¡Qué fuerte! ¡Mejor que no estiren los pies! ¡Qué fuerte que es Muriel! ¡Ya con sus dedos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muriel! ¡Qué tal esfuerzo de Muriel está muerta! ¡Ay! Segunda bandera. Ahora vamos por la tercera. Yo creo que ya vi dónde está la bandera. Yo también. Ya vi. Ya la visualicé. Si pudiera decirle a Muriel nada más dónde está. ¡Tranquila Muriel! Estoy muy nerviosa. ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah-ah! ¿Ese no es? ¡Ay! ¡Pobre Muriel! ¡Eso! ¡Ya la tienes! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Aca! ¡Eso! ¡Potón! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso! Ok. Me tardé un montón en la rampa. Pero Tony se tardó un montón en los globos. Y ahora el último del último circuito es... ¡Eddie! A ver Eddie. Este es el momento que demuestres que no es la niña de RBD. ¡Pero a Eddie lo vamos a ver después de esta pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Ya venimos! ¡Esto es guerra! ¡Ahora sí! ¡Llegó el momento final de finales! ¡Eddie! ¡Es el último participante del último circuito! ¡Quién empezó como la niña de RBD! ¡Llegó a la final! ¡Aquí está! ¡Y va a ganar! ¡Estás listo, Eddie! ¡Nunca estuve más listo! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Esto es guerra! ¡Venga, Eddie! ¡Venga, Eddie! ¡Uuu! La rampa está muy peligrosa. Casi me voy del otro lado en la columna. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí llegó! ¡Ahí, casi! ¡Casi! ¡Uy, no! ¡Qué mala suerte! Quería el apoyo del público. Por eso me subí desde la tribuna y tomé todo el vuelo que pude y no llegué. ¡Eso! ¡No pasó! ¡Ya está! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Fuerda incorrecta, Eddie! ¡A intentarlo de nuevo! ¡Uy, no! ¡Qué mala! ¡Pobre! ¡Vamos, Eddie! ¡Cuatro intentos y hasta el quinto agarro la buena! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Qué chapuzón! ¡Uy, Eddie se cayó al agua! ¡Los dos hombres se cayeron! ¡Yo no! ¡Pasa despacio! ¡Pasa despacio, Eddie! ¡Ay, no! ¡Así se va a volver a caer! Le vi la técnica a Muriel y así la voy a hacer. ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso! Mira a Eddie copiándose de mi estrategia. ¡Sí se puede! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Bien! En los globos te quiero ver, Eddie. Eso sé que va a estar muy difícil. ¡Empieza a buscar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Él sí sabe hacer como caballito! ¡Como caballito! ¡Como caballito! ¡Búscale! ¡Búscale, búscale! Él cree que... ¡Vamos a decirle todo! ¡Eso! ¡No, no! ¡Otra vez, Eddie! ¡Otro intento! ¡No me digas que me va a pasar lo que le pasó a Tony! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cayó, no cayó! ¡Cayó, no cayó! ¡Nada! Aquí hubieran sido buenos los goggles. Le doy y todo a los ojos. ¡Eddie! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Nada! ¡Vamos! ¡De nuevo, Eddie! ¡Eso! 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 ¡Qué coraje! Yo tenía la bandera. Ya le había atinado al globo y yo sigo pinchando globos. Bueno, llegó el momento de que baje Tony y que baje Muriel. ¡Vamos a ver los resultados! Bueno, pues me tardé muchísimo tiempo en la parte de la rampa y yo creo que ahí perdí todo. Todo lo demás lo hice bastante rápido. Ramón, por favor. ¡No se ve! 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 Vamos a empezar con Tony. Cuatro minutos, treinta y un segundos. ¡Bien, Tony! ¡Cuatro treinta y uno! ¡No lo veo tan fácil, eh! ¡Buen número! Muriel. Cinco minutos, cuarenta y siete segundos. Cinco cuarenta y ¿cuántos? O sea, ya perdí. Y Eddie. Ni sobo a su calvita. ¡Cuatro minutos, cuarenta y dos segundos! ¡Toni! ¡Toni es el último guerrero de esto en guerra! ¡El más accidentado! ¡Venga, Tony! ¡Grande, Tony! ¡El último guerrero! ¡Bajen todos a celebrar con Tony! ¡Ahora sí que a mí me tocó! ¡La segunda era la vencida! ¡Toni! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todos en sus casas! ¡Al público! ¡Esto es guerra! ¡Chao! ¡Chao!